Mira, nosotros nos hemos conocido hace más o menos unos 10 años en un supermercado. Apenas la vi, firmamos y me la llevé a mi casa. O sea, porque se veía perfecta. La típica broma que dices sin HD y con HD. En los 10 años que estamos juntos, solamente una vez se puso naranja. Nunca había visto que se ponga naranja. No extraño para nada a la ex. Jamás la dejaría. O sea, no se me ha pasado por la cabeza nunca. Mira, una de las mayores virtudes es la cantidad de fútbol que hay. De hecho, una de las cosas que más me gusta es que, o sea, en un solo aparato, el decodificador, tienes para grabar y el HD, ¿no es cierto? Y es súper sencillo de manejar. O sea, buscar lo que tú quieras. Una serie, una película, un evento de fútbol o un concierto. O sea, en verdad es súper sencillo. A mí DirecTV me da la programación y el servicio que merezco. Lo recomiendo totalmente. ¿Y tú qué esperas? ¡Cámbiate a DirecTV! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!